Los jinetes de este gran caribeo te pedimos, valor y destreza para realizar nuestras montas en cada caribeo donde arriesgamos la vida, vida que quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día. Los jinetes de este gran caribeo te pedimos, valor y destreza para realizar nuestras montas de este gran caribeo. Los jinetes de este gran caribeo te pedimos, valor y destreza para realizar nuestras montas ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!